Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazas son irrumbas Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás Se baila así Es que el ritmo sabroso, se goza más, que este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar, se goza más, oye tú, ya bailar Se baila así, el ritmo de Puerto Rico, se goza más, es el que me gusta más Se baila así, oye de aquí para allá, se goza más, que de allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Se baila así, se goza más, se goza más, se goza más, se baila así Con sabor a coquito, se goza más, oye y escuché grito, se baila así Ay, tú, bacalaíto, se goza más, que se puede vacilar, se baila así Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical De Borinquen, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical De Puerto Rico, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical De Borinquen De Borinquen